Bienvenidos a su programa Respuestas Apologéticas, un espacio en que desde la razón daremos respuesta a sus dudas sobre la fe. Mi nombre es Dante Urbina, apologista católico y lo voy a acompañar en este viaje. Bien, vayamos a las preguntas de hoy. Democracia, demos kratos. Demo hace referencia al pueblo, etimológicamente hablando, kratos poder. Entonces, normalmente se nos vende la idea de que la democracia es el poder del pueblo y entonces suena un sistema de gobierno muy bonito porque entonces las grandes mayorías, la gente de a pie, tiene el poder, tiene participación política. Sin embargo, creo que hay determinadas limitaciones, defectos, riesgos o costos asociados a la democracia sobre los cuales debemos reflexionar. Con esto, ojo, no estoy diciendo que la democracia deba ser automáticamente reemplazada por una dictadura o algo por el estilo, pero lo que sí voy a decir es que hay riesgos en la democracia sobre los cuales tenemos que pensar como mínimo para mejorarla, ¿no? Ok, y justo los riesgos o problemas potenciales o actuales de la democracia se dan en términos de dictadura dentro de las mismas estructuras democráticas. En concreto, voy a hablar de tres dictaduras que funcionarían dentro de esquemas democráticos. Primero, la dictadura de la partidocracia. Resulta que en teoría, claro, se habla del poder del pueblo, pero en la práctica, ¿qué sucede? Que en las estructuras políticas, por un orden de lo que los economistas llamamos división del trabajo, se va a dar un esquema de representantes. O sea, va a haber algunos que serán los políticos, los parlamentarios, ministros, el presidente, que serán los representantes del pueblo. ¿Pero qué significa esto? Que las personas tienen la capacidad de elegir cada tres, cuatro, cinco años, dependiendo de cómo sean los sistemas electorales de cada país. Entonces, por ejemplo, cada cinco años se les da la oportunidad de elegir a la dictadura por los siguientes cinco años. ¿A qué me refiero? A que una vez que la persona deposita su voto y elige representantes, da un poder enorme a esos representantes para dirigir las cosas en nombre del pueblo, pero muchas veces resulta que en la práctica se desligan de los verdaderos intereses y necesidades del pueblo y más bien lo que defienden son sus propios intereses o intereses de particulares con determinado poder e influencia. En otras palabras, termina siendo una dictadura de los partidos, lo que llamaba la dictadura de la partidocracia, porque es una especie de élite política de un conjunto de partidos los que terminan dirigiendo las decisiones políticas y ya no reflejando lo que realmente quiere el pueblo, porque aplicando demagogia pueden manipular a la gente y pues a partir de ahí llevar el agua para su molino, por decirlo así. Un segundo peligro de la democracia es lo que yo llamaría la dictadura del poder económico. En sociedades capitalistas modernas como las actuales, en la gran mayoría de países lo que tenemos son regímenes políticamente democráticos, sí, pero esos regímenes democráticos dependen de campañas electorales, y las campañas electorales son muy, muy, muy caras. El punto es el siguiente, ¿es realmente razonable pensar que con los solos aportes voluntarios de los miembros de los partidos será suficiente para financiar esas millonarias campañas políticas? Creo que no. Al final de cuentas lo que terminamos encontrando es que gran parte de los partidos políticos son financiados por grandes empresas, por intereses económicos, por grupos de poder económico. Pero si estos grupos de poder económico financian a los partidos políticos o a los candidatos en sus campañas, cuando estos partidos o candidatos llegan al poder, ya tienen una deuda en términos de gobernar en función de intereses a favor de estos grupos, o al menos que no choquen con esos grupos. Y en consecuencia el poder económico que ha financiado esos partidos políticos es el que en gran parte termina gobernando. De este modo pueden cambiar los partidos políticos que van ganando diferentes contiendas electorales a lo largo de los periodos, políticos, pero la estructura de poder no cambia mucho porque al final de cuentas quienes de verdad tienen el poder son una élite económica. Ese es un peligro posible dentro de un sistema con elecciones libres, democráticas. En tercer lugar diría lo que un peligro grave de la democracia es la dictadura de la mayoría. O sea, si entendemos la democracia en términos de que se haga lo que quiere la voluntad popular y la voluntad popular se expresa en votos, lo que diga la mayoría será lo que se haga. Pero, ¿no es acaso algo conocido por la sabiduría común de la humanidad que las masas son incultas, que las masas suelen ser ignorantes, que la mayoría de personas no suele pensar con profundidad y rigurosidad las cosas? Creo que es obvio esa verdad. Las masas son incultas, las masas suelen ser ignorantes, pero si en un sistema democrático vamos a dar el poder a lo que decida la mayoría, esa mayoría ignorante puede decir cosas erradas, cosas malas, o puede ser fácilmente manipulada por determinados intereses. Desde esa perspectiva, por ejemplo, si hubiese una mayoría que decide las cosas puede decir cosas ignorales y hacerlas ley y hacerlas vinculante y perseguir a quienes no estén de acuerdo con eso. Pensemos, por ejemplo, en el tema del aborto. Si democráticamente la mayoría dice que es legal que una madre pueda matar al bebé que está en su vientre, pues bueno, bajo ese sistema se le da la razón a la mayoría y eso se convierte en ley. Pero tenemos esa dictadura de la mayoría que termina oprimiendo a una minoría, porque la minoría que resiste a esa iniquidad, a esa injusticia, se va a topar con dificultades, ¿no? Esos son algunos peligros que observa la democracia. Segunda pregunta. Sí, existen puntos innegociables. Los puntos innegociables son los que corresponden a la fe cristiana. En concreto, desde el marco en que se está grabando este programa, la fe cristiana es expresada en la plenitud de la Iglesia Católica. Así, yo como católico, cuando entro en diálogo interreligioso, sea en el contexto de debates, como consta en mi trabajo público al respecto, por ejemplo, tuve la oportunidad de debatir contra el presidente de la Asociación Islámica de Sufismo en el Perú. El debate lo encuentran en la web con el título Cristianismo versus Islam. ¿Cuál es la religión verdadera? En ese tipo de debates, así como también en mis interacciones personales con gente de otras denominaciones cristianas o de otras religiones, yo no negocio la verdad. Es decir, las creencias de la fe cristiana las mantengo firmes, para mí son innegociables. Lo que es negociable es la forma de tratar al otro, el lenguaje que vamos a usar, las fuentes que vamos a utilizar para tratar de convencerlo. Esos son aspectos que se pueden negociar, ¿ok? Desde esa perspectiva, tomo las palabras de Juan Pablo II, quien decía lo siguiente, abro cita, En materia de fe, una solución de compromiso está en contradicción con Dios, que es la verdad. ¿Quién consideraría legítima una reconciliación lograda a costa de la verdad? Es como que yo diga que uno más uno es dos, y el otro dice que uno más uno es cuatro. Entonces yo digo, mira, para no pelear como yo digo que es dos y tú dices que es cuatro, mejor los dos encontrémonos en un punto medio y digamos que uno más uno es tres. Lo que dice Juan Pablo II es que tal tipo de compromiso, tal tipo de acuerdo, es ilegítimo si se va en contra de la verdad. Primero tenemos que ser fieles a la verdad. Ya el filósofo griego Aristóteles decía, yo soy más, yo soy amigo de Platón, pero más amigo soy de la verdad. Desde esa perspectiva las consideraciones meramente humanas entran a segundo plano respecto a nuestra fidelidad a la verdad. Eso no implica que debamos ser implacables en el trato con otros. Debemos ser implacables en nuestro argumento y en nuestro combate al error. Pero en el trato de los demás, por supuesto que debe ser con caridad, con compasión, con comprensión, con paciencia, pero no se negocia la verdad. Ese es el punto innegociable. Tercera pregunta. Bueno, sí, es que en la sociedad actual, como no tienen un concepto fuerte de verdad, sino que dicen que todas las verdades valen, que la verdad es relativa, que cada uno tiene su propia verdad. Alguien que crea fuertemente en una verdad y esté dispuesto a morir por la misma es considerado como un loco, ¿no? Y acá hay que distinguir las cosas. O sea, se puede decir que es un fanático, alguien que, pues, cree en una verdad al punto que está dispuesto a matar a los que no creen lo mismo. Sin embargo, eso no es lo mismo a una persona que cree tanto en una verdad que está dispuesto a morir con tal de defender esa verdad. Nótese la enorme diferencia. El primero está dispuesto a matar. El segundo está dispuesto a morir. Entendiendo eso, los cristianos debemos estar en la segunda postura. En la postura de estar dispuestos a morir por Cristo, que es la verdad misma, porque Jesús dijo, yo soy la verdad. Juan 14, 6. De hecho, un reflejo claro de cómo una sociedad relativista rechaza la verdad, rechaza a Cristo y termina condenando al martirio social, ideológico, laboral o incluso físico, es decir, la muerte, para quienes creen en un concepto fuerte de verdad, lo encontramos desde la experiencia misma de Jesucristo. En efecto, en Juan 18, del 37 al 38, cuando Jesús está hablando con Pilatos, en el juicio previo a su crucifixión, leemos lo siguiente. Respondió Jesús, para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz, le respondió Pilato. ¿Y qué es la verdad? Fíjense cómo Pilato asume la premisa relativista en nuestra sociedad, porque en lugar de creer en la verdad, simplemente trata de zafarse el asunto diciendo, ¿y qué es la verdad? Como diciendo, bueno, eso es relativo, la verdad es algo discutible, la verdad es algo, pues, metafísico que queda ahí arriba, simplemente. ¿Y qué es lo que hace a continuación Pilatos? Pues, pese a que él sabe que en verdad Jesús es inocente, lo somete a la elección democrática. ¿A quién prefieren ustedes, gente del pueblo, que yo libere? ¿A Jesús o a Barrabás? ¿Y qué dice el pueblo? Libera a Barrabás, libera a Barrabás. ¿Y qué hago con Jesús? Crucifícalo, crucifícalo. Entonces, es el primer mártir cristiano, Cristo mismo, muriendo por la verdad que es él mismo, nos muestra este camino y nos muestra este problema de la democracia. Democráticamente se eligió enviar a la muerte a Jesús. Democráticamente se eligió liberar a Barrabás. En consecuencia, claro, en un contexto relativista, postmoderno, en que no hay respeto por la verdad, no hay respeto por los derechos de Dios. Cada uno se fija simplemente de sus propios derechos y sus propias preferencias y sus propios placeres y su propia comodidad. Pero no le importa sus deberes, no meramente sociales, sino espirituales y sobre todo sus deberes para con Dios en términos de defender los derechos de Dios. Pues es una sociedad como la que tenemos, es una gran crisis. Se habla de los derechos de humanos y está muy bien, de los derechos del niño y eso está muy bien. Y se habla de los derechos de distintas personas, de distintos grupos, de distintos contextos, hasta se habla de derechos de los animales. Pero de lo que no se habla en nuestra sociedad es de los derechos de Dios o los derechos de la verdad. Eso simplemente se deja de lado, eso simplemente se pisotea. Ante las proclamas fuertes de verdad, automáticamente te comienzan a tildar de arcaico, de ignorante y otro tipo de cosas, fanático y todo ello. En suma, son diversas formas sociales del grito crucifícalo. Son cosas sobre las que debemos reflexionar. Y bueno, eso ha sido lo que quería presentarles. El día de hoy nos vemos en un siguiente programa. ¡Suscríbete al canal!